Bueno, estamos acá para una nueva partida de Witcher Vamos a ver que nos depara el nuevo acto Finalmente aprendí que Yan estaba cerca de Vizima No me viene a molestar Debe suficiente Pensé de que me preocupes si estoy limpio El señor se referirá a su majestad imperial por su título completo o no El señor estará sentado en la bergera ¿El qué ahora? En esa... La pedra ¡Clethwin! Descubrimos el señor al lado de la mitad de un metro ¿Qué pasa con mi cabello? Siempre pensé que se añadiría a mi dignidad Sí, sí Pero también detrás de tu elegancia En Nilfgaard nos consideramos los cabos difíciles en los ojos Especialmente cabos infecidos con lice Estaba en la calle un tiempo Bien, haz tu cosa No 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 No, me quitaron mi barba. Quiero mi barba de vuelta. ¿Dónde están mis vestidos? Donde deberían haber ido hace tiempo, con su vestido. Están regresando a ti después de la audiencia, limpios y frescos. El señor me dirá una vez que haya elegido un vestido. Voy a vestirme y hablar con el Chamberlain. A nuestra querida amiga Jennifer. Y... Acá tenemos que tomar la decisión de elegir... La difícil decisión de elegir... Un traje. ¿No? ¿Qué tal? Chamberlain. Esto podría venir como noticias al señor. El señor. Pero la taza que se centra en la costa de uno... No encaja una taza para una audiencia. El señor se vestirá. Qué putito. Sí, antes voy a ver qué puedo chorear. Necesito saquear cosas. Una espada contra las brujas. No quiere leer. Se preguntan quiénes son los cazadores... O es gente como ustedes. Gente decente que odia las mentiras. Gente que hace el bien. Gente que vive según las leyes de los dioses... Y las leyes de la naturaleza. Gente que detesta las maquinaciones de las brujas. Los usuarios de la magia. Y los no humanos. Opa, complicado. Lo que nos diferencia del resto de la gente... Es que tenemos el valor para alzarnos en armas. Defender nuestras tierras del mal. Cortar la gangrena que nos está destruyendo desde el interior. No tenemos líderes. No tenemos fortalezas ni tierras. Aunque Radovit, por su miedo a los dioses, nos aporta oro de vez en cuando... No le hemos hecho ningún juramento a él ni a ningún otro gobernante. Tan solo servimos al fuego eterno y tan solo escucharemos a nuestras propias conciencias. ¿Quién se puede unir a nosotros? Cualquiera que tenga un alma justa y un cuerpo férreo. Puede encontrarnos en cualquier ciudad grande del norte. Les daremos alojamiento y un arma. Les explicaremos cómo reconocer las señales inequívocas del mal. Marcas de nacimiento con formas cercanas o extrañas. Piel suave en una mujer de más de 30 primaveras. O gatos negros en el patio de casa. Entre muchas otras. Les enseñaremos a defenderse de las brujerías y a dominar los elementos mágicos con dimerita. Les enseñaremos a desvelar los secretos más oscuros de un pecador con un hierro candente. Y a darle una muerte pura con la ayuda del fuego sagrado. Bien, eh. La gente acá también. No le cabe una. Bastante. Vamos a saquear. Tenemos por acá. Sí, te voy a saquear todo. ¿Cuál es el problema, eh? Ni chiste. Quédate ahí en el molde. Acá tiene que haber otra. ¡Bromas de los ñomos! Vamos a leerlo. Extrae la grasa del oído de un perro. Empapa un hilo de algodón con ella. Colócalo en una nueva lámpara de tonos verdes. Y colócala entre la multitud impaciente. Seguro que creerán que están contemplando la cabeza de un perro. Pero en realidad no es cosa de magia. Para la boda del príncipe de Elander, un ñomo insignificante armado con un alfange en miniatura detrás de él en una tarta. Cuando los invitados se dieron cuenta del banquete principesco, el ñomo salió de un salto. Primero provocó el espanto entre las presentes y luego causó un gran júbilo. Una vez comprendieron la chanza. Un sinocéfalo o una cabeza de perro en el habla popular es una bestia que mora entre los desechos de Sam Weaver. Y tiene el cuerpo de un hombre y la cabeza de un perro. El príncipe de Elander recibió dicha criatura de tierras lejanas. El sinocéfalo libera su orín cada hora, día y noche. Y es por eso que los habitantes de Sam Weaver graban su imagen en relojes y brújulas. Mirá vos, eh. La cultura. ¿Qué se echan bien? Pará que voy a ir a chumear por acá, ¿eh? Hola, barbero. Sí, igual no tengo a ver a vos, eh. Estás tranquilo, vengo a saquear. Mi única existencia en la vida, mi único propósito en la vida es saquear. Las maravillas de Cerricania. Creo que lo leían. Durante mi numeroso viaje pude ver infinidad de lugares extraordinarios. Las bristanas praderas de Broquilón, con árboles tan altos que sus copas desaparecen entre las nubes. Las cámaras de enanos esculpidas en las entrañas de la montaña de Macadam, con muros bañados en oro puro. El palacio de hielo de Pond Bainis, con ventanas cuyas hidrieras son de hielo. Pero en ninguna de todas estas cosas me sorprendió tanto como la famosa Cerricania. Aunque estaba atravesando las montañas ígneas, temía que me decepcionara lo que iba a encontrar al otro lado. Había oído muchas historias fantásticas sobre Cerricania. Se había hablado de los desiertos sin caminos que arden bajo el sol. Sabía de sus dragones de escamas doradas que hacen el nido entre las dunas. Había escuchado historias de sus caballos con joroba que pueden subir semanas sin una gota de agua. Pero nada de todo esto me parecía posible. Estaba convencido de que todo eso no era más que el fruto de la imaginación de un bardo de mente calenturienta. Sé bien, querido lector, que lo que yo te cuento te resultará tan difícil de creer como me lo resultaba a mí antes. Pero todas esas historias increíbles son auténtricas. No solo eso, sino que durante mis muchos meses de viaje me encontré maravillas que superaban con creces lo que se contaba en todos los diarios de viaje anteriormente mencionados. He visto templos dedicados a la adoración de los dragones. He oído su voz, que era casi humana, pero reverberaba con un millón de ecos. He conocido a doncellas guerreras vestidas con pieles de leopardo, con tatuajes de la cabeza a los pies y con un dominio de la espada que nada tiene que envidiar al de los brujos. He visto magos que canalizaban su poder a partir del fuego. He visto moscas aparentemente inofensivas que con una sola picadura podían sumir a un hombre en un profundo sueño, del que nunca más se despertaría. Resumiendo, Sarrikanian es una tierra en la que lo fantástico, normal y lo imposible ocurre a diario. Vamos a saquear, saquear, saquear. Una jarra guardan en un baúl. La puta que lo parió. Un vedimín. Directamente fuera de los narizados. Inconceivable. Alláte la boca. ¿Quieres hablar conmigo? Ah, bueno. Las crónicas de Redaña. Las crónicas de Redaña. Bridank el elfo. Pese a lo que podría parecer por su apodo o por las venas del rey Bridank, no corría ni una gota de sangre élfica. Lo llamaban el elfo debido a su excepcional belleza, así como por la gran admiración que sentía hacia los Aen Sheide. Esta fascinación, en apariencia inofensiva, iba a tener consecuencias terribles a largo plazo. El rey Bridank escupió a la cara todas las leyes y tradiciones cuando se casó con una medio elfa conocida como Beatriz de Cobier. Para colmo de males, era de una casta baja. El fruto de ese lamentable y breve matrimonio fue Falca, quien posteriormente fomentaría una sangrienta revuelta contra su propio padre. Aunque dicho alzamiento acabó siendo apaciguado y Falca murió quemada en la hoguera, aquel joven estado viviría muchos años sumido en el más absoluto caos. Pobre, 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 pobre. Acá me estaban bañando. Voy a sacar que necesito, necesito comida. La oposición del Nilfgaard. Vamos a leer, hubo bastante. Aunque el emperador Nilfgaard ejerce un poder absoluto y castiga con severidad el más mínimo signo de desobediencia, hay muchas fuerzas en el imperio que se oponen a él. No me refiero a los contrariados líderes de las provincias conquistadas, sino a los potentados de la ciudad de las Mil Torres, que están descontentos con el mando actual. Este conflicto entre el emperador y las casas aristocráticas de la capital Nilfgaardiana se remonta a muchos años atrás. Todos los príncipes de sangre y los potentados esperaban que el gobernante se casara con una de sus hijas y que engendraran un heredero con ellas. El emperador, sin embargo, tenía otros planes y eso fue una gran revés para las grandes familias que esperaban desposar a sus hijas. La oposición Nilfgaardiana espera pacientemente a que el emperador cometa un fallo, a que ocurra cualquier incidente que ponga en entredicho su autoridad, ya sea una crisis económica o una derrota en batalla. Existe una conspiración secreta que aprovechará un momento como ese para instigar a los que están descontentos, asesinar al emperador y llevar a cabo un golpe de estado que elevaría a uno de ellos al trono. Bien, eh, guarda, como en Argentina en un tiempo. Por razones obvias, solo unos pocos saben de dicha conspiración, pero un observador avispado de la política Nilfgaardiana puede leer los signos de su existencia. Hay ciertas cosas que nunca cambiarán y una de ellas es el hecho de que la gente insatisfecha siempre acabará creando sociedades subversivas repletas de símbolos ocultos y planes secretos. Como el comunismo. Ah, mentira, un chiste, 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 chiste. Un chiste para un amigo que tengo. Aguante y cumplir. Eh, bueno, tengo la decisión esta tan difícil de tomar, eh, no sé qué hacer. Qué tenemos acá, Fer. Cuál me gusta, este? Este no me gusta, me gusta la sombrera que tiene. Muy de putito. Este es re de putito. Mal. Y este me parece, ah, tiene la misma sombrera, bolero. Pero este tiene cierre, ¿eh? Los dos tienen cierre. Pero no sé por qué me convence más este. Parece más de hombre. Bueno. Mirá por este. De la izquierda. Jugón de cortesano elegante. Opa. ¿Y este qué es? Jugón de cortesano de la misma mierda. Bueno. Adentro, adentro, adentro. Bien, eh. Y ahora, ¿qué querés me vista? Encima querés me vista. Guarda, me parece que puedo saquear todo. Chao, olvidate. Saquear todo. No se pide una tira para una audiencia. El señor se sienta bien vestir. Bueno, a ver. Vamos a un inventario. Eh. Mirá en general cómo está en toalla, eh. Anda todavía, eh. Da un tiroteo. Jugón. Jugón. A ver. Vista previa. Oh. Me gusta. Ese me gusta. Este no. Es horrible. Y este. Opa, guarda que me gustó este también, eh. Creo que me voy a terminar encantando por este, eh. Bien. Creo que las son todas iguales. A ver. Y estas son iguales y son todas iguales. Me falta el pantalón. Ah. Ahí está. Creo que me voy a ir así. Me voy a ir así a la fiesta. Así que. Ya me vestí capo. Y ahora? Qué hacemos? Supongo. Y, yarda, tí, me ingresa. Y, una mano. Cómo me gustó. Típico. Típico. Camarón es muy ampliado. Típico. El hombre está de frente al líder del norte y del norte. Tengo que confirmar que él sabe cómo caer. Confirme un camino. Por favor, vean. Como el externo. Llegada. 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 El señor va a reharesar. Uh, ¿cómo era? No, contestaba mal. Tengo que ser mentira. No de todo. Soy mortalmente serio. ¿El señor sabe la penalidad de las brechas de etiqueta en la presencia del imperio? ¿200 latigazos? No deseo que lo pude. Así que no lo voy a dejar hasta que esté confidente de que él sabe cómo actuar. Quiero que la pierna derecha. No me acuerdo bien, ¿eh? Llegada. 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 El señor va a reharesar. Otra vez, ¿qué le quiero? Lo vamos a renegar. Lo vamos a renegar. Mmm... Llegada de fluididad y gracia. Pero hemos aprendido a esperar menos de los Nordlings. Ven conmigo. No me volvió encima. Bueno. Actualizamos. El señor va a renegar al imperio solo cuando le pido. Y usando el titulo apropiado. Tu gran magnitud. Veo que el señor está en el mood de gestos. Me da miedo que el imperio no pueda compartir su disposición. Su majestad va a sufrir. He hablado claramente, claramente y con respeto. ¡Stonio! Y este gusto. Altos caballeros tiene. Eh? Me cago matando. Con mi ojo cerrado. Oh, manga de... chupamedias. ¡Diften aden en Karen eb Marwut! Emir var Emreis. las pelotas no es nada una referencia guacho yo en periodo majestad me gané 200 latigazos y de enojo del chambi bien pobre cheta puta ah Así que... ¡Silencio! Mi hija Cirila, ella ha vuelto y está en peligro. El pecado de la lucha contra ella. Te encontrarás y trajás a mí. ¿Estás seguro? Cirila se dejó, se fue muy, 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 muy. ¿Crees que te trajo aquí en el medio de una guerra para discutir un rumor? Creo que cualquier persona puede ser malo, incluso un emperador. Me olvidé de lo que puedes ser insolente. No tengo tiempo para convencerle, ni el deseo, en realidad. Yennefer hará eso después de la audiencia. ¿Cuántos hombres en tu ejército? ¿20,000? ¿30? ¿Entonces por qué yo? ¿Por qué? Porque ella confía en ti. ¿Era confía en mí? Sí. Así que me diga por qué estás buscando. La duda es sobre hacerse con todos esos años perdidos. Por razones de estado, como siempre. En el caso de esta bandera, ¿te vas a accederle? Si por ninguna otra razón, sino porque te voy a pagar. Más de lo que recibes por un contrato. Más de más. necesito información no motivación siri leave few tracks she'll be hard to find my core of spies will help you count on them and my army should the need arise you know who will tell you the rest this audience is finished well I'll retire I'll save the 200 of the last year I think the gentleman did not understand did I not emphasize adequately that one must bow to the emperor oh yes nothing happened to the gentleman I shall be punished how please keep close and bother no we've had enough beaches of etiquette for one day I'm here of our to the second Prince of a lambda not only am I made to wait here like some applicant a tinta tanner master of the tanner's guild as if it makes a damn difference I demand calm down the emperor demands silence those who disturb face last punishment no matter their birth the gentleman will have time for a stroll later please stay with me no no we're going to continue to do where are we going to go where are we going to go where are we going to go Estún es saúr a un mainfeir. Esa es el Epsat. Ep finza nein mathtenc. Nein kof húrtel an emp pavar. Es frage. Que es side. Duf. Visiva Atra es pa esap. Acá está el puto que nos guardió antes. Vamos a hablar con él. Tete taque en el calandne es apoloi saúr. Ep tu saúr. ¿Mind if I interrupt? Uuuh. ¿Por qué no join in instead? We are discussing neutrality. How difficult it is to preserve. Know a thing or two about that. Care to explain? Never changes. I try to stay out of things. Stand aside. Then comes an urgent summons. And an offer I can't refuse. Enough about that. Mind if we change the subject. So. Talk to the Emperor. Hmm. Why is it he summon you? So not even you know. No. But I waitress in the ordinary which is contract. No sabe nada. Some weird bulbs. Es un gil. Un gil de goma. See you. Soon mind you. Sigan hablando boludece. Están la u... Bueno. Estaba siguiendo a Chambillion. Vamos a seguir al Chamberlain. Verdad. Chambillion. Charmillion. Un Charmillion. Un Pokémon. Un gran Pokémon. C'mon. Si. Un chambillion. Cap. Verdad. Bueno. Es. Lighty. Invect. Rainer. En. Selfie. Ben. Car. En. Se. Plain. En. Not. Mache. En. Selfie. En. Sikyad. Hen. Ed. Back. En. Valed. Ed. 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 que entrará? Bueno, voy a entrar. Oh, hay una iglesia que implica religión. Un hombre que se ha matado por que tenía que vivir tres veces. El embajador va a entrar. No puedo hablar con él, pero sí lo que puedo hacer, al parecer, es saquear todo. Pero no lo voy a hacer. Un hombre que se ha matado, directamente fuera de los huesos. Inconceivable. Bueno, sí, vamos a saquear todo primero. Una espada contra las brujas. Creo que ya lo leí. Sí, ya lo leí. Estaba repetido. Perlas del Norte, Novingrado. Vamos a ver. Perlas del Norte, Novingrado. Escrito por Hiram Suwarzebek, supongo. Nadie que no haya estado en Novingrado podrá firmar haber recorrido los reinos del norte. Si tuviera que decir lo que más me ha llamado la atención durante mis muchos viajes, sería sin duda esta gran y libre ciudad. Una metrópolis digna del imperio, cuyo único punto negativo es que todavía no se ha visto iluminada por la civilización nifrigardiana. Por culpa de eso, entre sus excelentes edificios y sus soberbias infraestructuras comerciales, se pueden encontrar hordas de adoradores revolucionarios del fuego eterno. Da la sensación que el jerarca local y su guardia del templo consiguen mantener su posición de poder sobre el pueblo mediante el uso de supersticiones. Desde luego, hay mucha gente a la que controlar, ya que la ciudad tendrá como mínimo unos 30.000 habitantes. Al pasear por su fabuloso puerto, que está rodeado por maravillas arquitectónicas, es difícil imaginar que hace siglos Novingrado no fuese más que una ciudad élfica menor. Cuando la ciudad pasó a manos de los norteños, sus problemas crecieron exponencialmente. Es bien sabido que la gente del norte puede hacer muchas cosas bien, pero lo de cohabitar pacíficamente no es una de ellas. Así pues, Novingrado perteneció en un primer momento a Redania, luego pasó a estar gobernada por Temeria. Por último, tras infinidad de concesiones y negociaciones, se convirtió en una ciudad libre. Pero, ¿de verdad es libre esta ciudad? Me atrevería a dudarlo. La influencia redaliana se hace notar en cada esquina y el hecho de que la ciudad esté dentro del territorio de Radovit es algo que habla por sí solo. Mientras recorría las calles de la ciudad, me encontré cuatro molinos de agua, ocho bancos y casi 19 casas de empeños. También hay muchas casas de placeres sencillos, tales como tabernas o burdeles. Es evidente que Novingrado está muy comprometida con los asuntos de fe, ya que la ciudad consta de, como mínimo y no exagero, 19 templos del fuego eterno. ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede decir? Creo que Novingrado tiene todo lo necesario para ser la capital del mundo. Es posible que termine siéndolo algún día. Sin embargo, antes de eso, alguien tiene que poner orden dentro de sus muros. Pobre Novingrado. Está mal vista. Vamos por acá. No sé qué es eso. Un experimento. Están experimentando. Vamos a saquear. Saquear, saquear, saquear. Nuestro principal razón de ser en este juego es saquear. ¿Qué será de Temeria? Temeria, una tierra en la que antaño fluían la leche y la miel. ¿Qué les habrá hecho a los dioses para que sean tan crueles con ella? Para algunos, es la perla del norte. Para otros, un mero rancho por el que cabalgan los nifricardianos. Este país ha sobrevivido a dos guerras contra el imperio. Fue aquí donde se desarrollaron las batallas más cruentas. Fue en Temeria donde se vivieron las hazañas más sangrientas. Fue la población de Temeria la que tuvo que sufrir en sus carnes toda la crudeza de la guerra. Y resistimos con valentía y sin dudar hasta la muerte de nuestro gran protector, el rey Foltest. Luego, el destino le dio la espalda a Temeria. Tras ser asesinado a traición, Foltest no dejó un sucesor digno en Temeria. Por eso mismo, la nación no tardó en llenarse de perros sarnosos que la destrozaron como si fuera Carroña. Ya no le quedaban más aliados. Nadie recordaba que, antaño, había sido las protectoras del norte ante los planes de Bailarín Loco, aquel que metía las lápidas de sus enemigos en una sala de baile. Ahora, la libertad y la independencia son solo un recuerdo para Temeria. Un solo oscuro se cierne sobre cada muralla. Pero, pese a todo, todavía hay temerios. Y siempre lo sabrá. Mientras la gente siga creyendo, seguirá infundiendo temor en el usurpador que nos quitó nuestra querida capital, Huishima, para tratarla como si fuera de su propiedad. Y es que entre las sombras no se oculta una daga, sino que se esconde todo el poder de una nación de dagas que están ansiosas por asestar el golpe de la justicia. Toma, carajo. Ah, vamos. Revolución. Anarquía. Recuerda. Creo que tengo dos de esas. Bueno, vamos por acá que deberíamos encontrar a nuestra querida mía, Shinniver. ¡Geralt! ¡Esta tunica! ¡Tienes que desmantelar! ¡Ugh! ¡Muchas para desmantelarlo! Me considero que es una propósito bajo las circunstancias diferentes. Una que incluso me voy a llevar a ti. ¡Nos tenemos un problema para acercarnos! ¿Ahora entiendes por qué estoy en la Cámara de Amir? Sí, parece que estamos en el mismo barco ahora. ¿Ciri? ¿Era realmente regresa? ¿No hay posibilidad de que se equivocara? Mira, eso es más o menos lo que se ve ahora. O sea, nuestros agentes acercan. Nuestra pequeña la Cámara ha crecido como una joven mujer. ¿Entonces son nuestros agentes ahora? ¡Ay, ay! ¡Tienes claramente subido rápido! ¡Geralt! ¡No romp mis palabras! Sé quién es Amir. Él comenzó esta guerra y su sangre. Él tuvo a mis amigos matados. Pero no tengo otra opción. Así que por favor, no nos acercamos los pros y cons, y en vez de enfocarnos en encontrar a Siria. ¿De acuerdo? Sí. Amir dijo que la Cámara de Amir fue después de ella. Me encontraría eso difícil de crecer antes de lo que sucedió ayer. ¿Cómo nos acercaron? Porque de mí. ¿Sabes? Yo he pasado meses buscando a Siria. Usando los espacios, haruspici, geomancia, cualquier cosa, realmente. Yo sabía que la Cámara de Amir podría sensar, tal vez me encontrar, pero... Yo pensaba que los había traído. Bueno, supongo que estás equivocada. Hmm. Yo sentí que ellos en mi camino, me guionando, por algún tiempo. Si no por ti y los soldados de Amir, ellos habrían conseguido lo que estaban después. No puedo riscarar otro encuentro así. Es hora de liberar la magia, convertirme a más métodos tradicionales. A la mejor trackera que sé. Tienes que encontrarla, Geralt. Antes de que el Wild Hunt haga. ¿Qué? El Wild Hunt. ¿Qué podría querer de Siria? No tengo idea, Geralt. Podría haber escribido a ellos para preguntar, pero no tengo su adresa. Ah, me boludías. Claro. Sé lo tanto como tú. Debe ser acerca de su sangre, su heredad. En cuanto a lo que el Wild Hunt desea hacer con ese heredad, yo... prefiero no pensarlo, realmente. Entonces, ¿dónde ha sido visto exactamente? En dos lugares. Velen y Novigrad. El trail en Velen es lo más promiscuoso. Debería hacer eso su primer paso. Puedes pedirle a un periódico llamado Hendrik en la iglesia de la cruz. Uno de los agentes de la Iglesia. Debería estar en contacto con ti. ¿Eso es? No pasos pasos, secretos handshakes? No. No. Perdón de tu divertirme. Tu fantasías de los trabajos de la industria. Todo lo que tenemos en Novigrad son notificaciones, rumores. Pero ahí vas a tener la ayuda de nuestra compañía mutuosa. Tris Merigold. Parece que tiene una habitación cómoda en la alcaldía. Claro que ella va a ser feliz de verla. ¿Qué tal de tú? ¿Qué haré? Voy a ir para Skellige. Había una explosión magia recientemente. Llegué una cintura de la cintura. Creo que esto tenía algo que ver con Ciri. Voy a estar en caretrol. Join me there once you've learned something. One thing before we go. Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things. I'd heard you and Tris made a great couple. Yeah. I'd lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, alright? It's not what you think, or... It helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. Ah putterío. I guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on a horseback, as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and... You really look quite dashing in Black Velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Vahatra. That's him over there. And Geralt. I know it's wartime, but try not to be a hero, alright? Just check those leads and come back to me, in one piece. I should be waiting. Well, we are here in this room. And, as always, the important thing here is... Saquear. Saquear, 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 saquear. Todo lo que encontramos. What is this? What is this? Why don't you leave it? Saquear. Saquear. Linajes Reales del Norte. Ya lo tengo. But I have another edition for prestarla. La cacería salvaje. Creo que no leí esta, eh? Granjeros, pastores, lecheras, patronas. Toda la gente común del continente comparte entre sus surros historias de una procesión espectral que atraviesa el cielo. La llaman la cacería salvaje. Siempre que alguien la ve suelen estar acompañada de vientos, tormentas, vendavales y ventiscas. Las temperaturas bajan drásticamente por mucho que el sol estuviera brillando apenas unos segundos antes. Algunos, impactados por el encuentro, solo recuerdan el frío y aseguran que los jinetes solo aparecen en invierno. Pero no. Eso es falso. La cacería trae consigo su propio invierno. A su paso siembran la muerte y la guerra. O al menos, eso dicen las supersticiones. La cacería es el mal personificado. Capturan a gente. Sobre todo a jóvenes que están en sus primeros años de madurez, con unos 10 o 20 veranos a sus espaldas. La cacería aparecerá y esos jóvenes desaparecen. Desaparecen. Suenan regresar muchos años después sin recuerdo alguno de lo acontecido durante ese tiempo. Opa. Complicado, eh. Son bastante jodidos las cacerías de la guerra. Otro ejemplar sobre una espada con una bruja, porque sí, que lo tiene varios. Cosas tiradas. Tenemos un retrato de nuestra querida Shiri. Y creo que hay una historia detrás, pero bueno, no jugué el Witcher 2 ni el 1, así que... Carta a Jennifer. La vamos a leer. Jennifer, querida amiga. Gracias por la carta. Discúlpame por no haberte respondido la vez que intentaste ponerte en contacto conmigo a través del Megascopio. Intento limitar las comunicaciones mágicas a lo mínimo imprescindible. Nunca se sabe quién está escuchando. ¿No te parece? Me alegro mucho de que hayas encontrado un puesto en la corte de nuestro generoso emperador y espero que tengas suerte en la búsqueda de su hija. Me alegra saber que las intenciones de Emhyr hacia ella se han vuelto más, como decirlo, mundanas. Quizá en estas circunstancias será posible llegar a un acuerdo sobre la logia. Respondiendo a tu primera pregunta, te aseguro que a Ciri no se le ha visto al sur de Yaruka. Créeme, porque reconocerías su aura mágica hasta durmiendo. Hace mucho tiempo que no sé nada de Triss. Solo sé que en Novingrado la situación ha empeorado. Me mencionó la posibilidad de huir a Cobir, pero me temo que en la situación política actual es un sueño imposible. Espero reunirme en breve contigo en Buisima. Primero, no obstante, debo atender asuntos desafortunados, pero urgentes en Beauclair. Con mi más sincero efecto, Frigila Vigo. Gracias por la noticia sobre Geralt. Parece que siempre le sale todo bien, ¿verdad? Opa, me estuvieron hablando de mí y barriándome. Feo, ¿no? Acá quiere que lea, pero ya lo lee. Saquea. Poesía completa de cónsolo de berceo. Vamos, es un librazo. Amor. El amor es un castillo de naipes o una partida de jedrés. Cada movimiento es falso, te obligará a empezar otra vez. Marea. Cuando veo a la marea recular, vierto mis temores sobre el mar. ¿Volverá a su sitio sereno y seguro? ¿Lo que hizo antes, lo hará en el futuro? ¿Se alejará para siempre de la costa dejando allí el pasado y un rastro de conchas? Opa, compilado, ¿no? Algún párrafo, no. El primero no rimó. Y el segundo... El último deseo, ¿de quién? Uh, la puta madre. Cada vez más la cosa. Los humanos necesitan tres cosas para vivir, comida, bebida y chismerío. Por tanto, es normal que vaya a donde vaya, ya sea la gélida provis o la verde tow sign. Todo el mundo me pregunta por la canción que une a Gerald y a la hechicera Jennifer de Ben Geber. Como soy un hombre cauteloso y discreto por naturaleza, me niego a contar sus secretos, salvo por una excepción. La historia de su primer encuentro es tan extraordinaria, romántica y conmovedora que sería un verdadero crimen ocultarla debajo de la alfombra. De hecho, de no haber sido testigo de esos eventos, nunca habría creído que en nuestros tristes y sombrio mundo pudiera haber sitio para este tipo de maravillas. Todo empezó por un día que Gerald y yo teníamos hambre. Y, como nuestras bolsas tenían más telarañas que monedas, decidimos pescar la cena en un largo cercano. No conseguimos nada que echarnos a la boca, pero tampoco nos fuimos con las manos vacías. Mi anzuelo pescó un contenedor, realmente bonito. Ignoré la advertencia de mi amigo y lo abrí. Al hacerlo, liberé a un poderoso Ditchin. Sin pensarlo demasiado, empecé a pedir mis deseos. Sin embargo, antes de que pudiera llegar el tercero, el Ditchin empezó a estrangularme. Ahora, echando la vista atrás, comprendo que estuviera enfadado por tener tantas exigencias, apenas se despertó. Gerald consiguió librarme de él, pero la aparición me dejó en un estado lamentable. Según me contó el brujo, más tarde empecé a actuar como si estuviera bajo la influencia de una maldición. Era evidente que necesitaríamos la ayuda de un experto en los arcanos de la magia. Por suerte para nosotros, Jennifer de Vengever se estaba hospedando en una aldea cercana. Gerald fue a verla y le pidió que curara a su mejor amigo, la estrella más brillante del firmamento de poetas norteños. Sin embargo, Jennifer estaba mucho más interesada en el Ditchin, al que quería atrapar para que le sirviera, que en su víctima. Y todo se ha dicho. Jugó con el brujo como si fuera un muñeco de trapo. Y él, en vez de que enfadarse por el modo en que lo estaban usando, se enamoró perdidamente de ella. Lo que pasó después, bueno, no entraré en detalles. Basta con decir que a el Ditchin no le gustaban los planes de Jennifer y que, sin su cooperación, ella fue incapaz de domarlo. La hechicera hubiera sufrido un fin trágico y arrasado brinde de paso de no haber aparecido Gerald para rescatarla. Por una vez, no tuvo que desembainar ninguna de sus espadas. Para alegrarse del Ditchin, no tuvo más que pedir el tercer y último deseo. Podría haber pedido cualquier cosa, riqueza, fama, poder. Pero en vez de eso, le pidió al Ditchin que uniera su destino al del arrogante pero intrigante hechicera de Ben Geber. Julian Alfred Pacratz, vizconde de Lettenhout, nacido en 1232. Probador, dramaturgo y poeta galardonado. Suelo actuar en las cortes de Niedamir, Vizimir Vesclav y muchas otras nobles y personas importantes. Alumnos de la Academia de Oxenfurt. Guarda, hay que tener cuidado. No es joda esto, no es joda. Una espada con poder de como 70 ejemplares. Vamos a saquear, 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 saquear. Bota de caballería, madera, cordel, gambesón de sidaris, aceite para bestias. Aquí en el medio, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Más fotos de Cirila. Hay un mapa, pero no hay más nada, parece, ¿no? Sí, ya lo leí, pa. Bueno, creo que no hay nada más para saquear. Aunque acá hay algo, a ver, ¿a dónde me lleva esto? ¿A dónde me lleva? Está cerrado, la puta que lo pongo. Bueno. Tenemos que hablar con... Otro libro. Bueno. ¿Qué es un no humano? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Tal como su propio nombre sugiere, se trata de algo que parece un humano, pero que realmente no lo es. Aunque camine sobre dos piernas, hable en una lengua similar a nuestra y se vista con atuendos similares, seguirá teniendo más cosas en común con las bestias más deleznables que con los hombres nobles. Los enanos son como topos, se sienten más a gusto bajo tierra y evitan la luz del sol directa. Les gusta vivir en la inmundicia y siempre están bañándose en barro y limo. Les encanta todo aquello que pueden encontrar bajo tierra, rocas, metales y minerales, de todas las formas y colores. También se dice que, como sus primos, los topos se alimentan sobre todo de gusanos, cucarachas y otras criaturas similares. Los medianos, por su parte, se parecen a las ardillas terreras. Son cordos, vagos y ruidosos, como el típico roedor. Sus cerebros solo piensan en comer y beber, por lo que no dejan de robarse unos a otros para llevarse el botín a sus casullas. Destacan sobre todo por su crueldad. Aunque estén muriendo de hambre, no compartirán su comida contigo. Aunque estén sumidos en la pobreza y ellos se bañen en oro, no te darán ni una sola corona. Aunque dediques toda tu vida a hacerle favores, ellos te apuñalan igual por la espalda en cuanto tengan ocasión. Un jodido lo mediano. Los elfos, en cambio, parecen estar relacionados con las aves de presa que habitan en la lejana Cerricaña. Le dan mucha importancia a las plumas de colores. Además, son capaces de pasarse todo el día mirando su reflejo en el agua y cantando sus propias alabanzas. Tienen tan amor propio que ya no sienten deseo hacia los miembros del otro sexo de su propia especie. Su aspecto, aunque incuestionablemente gratificante a la vista, es muy engañoso, ya que son extraordinariamente crueles. Todo el que los juzgue solo por su aspecto será engañado y posteriormente asesinado a sangre fría. ¿Qué lo demuestra? Los llamados Skoyatael, bandidos que aseguran luchar por la libertad pero que, en realidad, solo quieren matar humanos. Por cierto, para nosotros, todas las llamadas razas antiguas están muriendo poco a poco. El corazón de todos los hombres con criterios se llena de alegría al pensar que sus biennitos ya no conocerán a estas criaturas. En su época, los enanos medianos y elfos serán poco más que personajes de cuentos de hadas, cuyo objetivo será asustar a los niños más pequeños e impresionables. Pobre, siempre queriendo asustar a los niños. Bueno, vamos a hablar con el embajador. Embajador Varhatra. Yennefer sugerió que te preguntara sobre los eventos actuales, la guerra y así. Uh, me va a informar sobre la historia política. Los embajadores deberían mantener los secretos de los demás, si lo deseas. Si lo deseas, se aproxima la mapa. Vamos a empezar con... ¿Cómo va la guerra? ¿Cómo va la guerra? Quiero decir, aparte del hecho de que el triunfo de Nilfgaard es inminente. Me asumido esto. Yo asumido esto a ser un debate privado. No hay witnesses, así que nos dispensamos con la propaganda, que es la propaganda que la sienta en ironía. El ofencia fue pasando brillante hasta el winter. Edirne fue en tan desarray que no había rencontrado ninguna resistencia. Nosotros fuimos al puente de Ponthar antes de los primeros. Se quedó quedó. Aún quedó a weakened Kedwin quedó, y Radovitz Redania, que era ignorado el resto de la norte. Quedó por la ayuda. Nosotros pensamos que podíamos sugerir a la paz, quizás incluso sugerir a la vassalización. Esperamos por la primavera, una vez más de la victoria. Radovid, sugerir? Sí, espero que no se sientan. Radovid no envió a la paz, ni se avance en nuestras posiciones. En vez de, se trudió sobre las nubes de Kestrel Mountains y atacó a Kedwin, su asistente. Radovid, su asistente. Pero no puedo decir que él es clever. Él nos ha jugado por los fútbol, especialmente los densos de Kedwin. Returning a la guerra, este año había un gran battle en las marcas de Velen. Massive, yet indecisive. Both sides suffered enormous losses, unprecedented even. Radovid ha retreatado por la ponta. Ah, he's safe for now, until reinforcements arrive from the south. Then, Emperor Emhyrvar Emrys will deal with him once and for all. Couldn't you just go home? Save everyone a lot of marching, not to mention a few human lives. I'm afraid the stakes are too high to fold now. We can only go all in. Hmm, how do things look in Velen? As bad as ever, perhaps worse. This land never flowed with milk and honey, and now it flows with blood. Armies have swept through it several times. Trampling fields, looting granaries, burning villages. Famine grips the populace. Mm-hmm. So how's ruling that earthly paradise going for you? Not well, to be honest. Our forces are spread thin as it is. And Velen is chiefly swampy forests that are difficult to control. We've had several patrols never return to their camps. Thus, we've temporarily delegated authority in this region to a certain Nordling, a former low-ranking officer in the Temerian army, one Philip Strenger, better known by his nom de guerre, the Bloody Baron. I advise you well, avoid him. Any news from Novigrad? Is the free city still free? Yes, although everyone knows this won't last. First, Radovid is in Oxenfurt, and the Emperor is here in Vizima, at Novigrad's doorstep, both. And both require coin and ships. Novigrad can provide these. Which is why the mood in the city is rather, well, on edge. Meaning? How do men deal with fear? They seek reassurance. And scapegoats. The Church of the Eternal Fire understands this perfectly. And so it promises to improve the lives of its flock by pointing out the guilty. Who started the war? Who profits from it? Why? It's obvious. Mages, elves, dwarves. In a word, any and all deviants. I've been stationed in Novigrad for 13 years. First as a consul, then as ambassador. I've seen a great deal. Cruelty, cynicism, greed. But what is happening there now concerns me greatly. What's new in Skellige? Skellige. The islanders pride themselves on that, don't they? Doing everything according to tradition, as their forefathers did. Skellige. And like their forefathers, they quarrel with each other, pillage, occasionally attack our transports. This is cumbersome, but nothing more. Skellige has always been a footnote to history, and so it shall remain. Well, those are all the new things that there are, I think. We're going to thank you. Thanks for your help. Think nothing of it. May the great sun lighten your path. How can I serve the gentleman? By returning my things. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Hmm. Thanks, bunches. The emperor is not known for his patience. He wants your daughter back safe and sound. As soon as possible. Yeah, I mentioned something of the sort. So long. Mapa del mundo. Para cambiar a la vista del continente, pulsa triángulo. Castillo real de Wysima. Antiguo hogar de los reyes de Temeria. Ocupado en la actualidad por Nilfgaard. Mapa del mundo. Para volver al mapa de la región en la que te encuentras actualmente, pulsa triángulo a vuelta. Continúa. Para abrir el mapa de una región determinada, sitúa el cursor sobre dicha región y pulsa X. Tenemos huerto blanco, que es donde estuvimos. Tenemos que ir a Belén, tierra de nadie. Huerto blanco. Esta próspera aldea es famosa por sus árboles frutales, cuyas ramas estallan con flores blancas en primavera. Mirá, a nivel reconocido. Estamos yendo a Belén. Esta provincia de Belén, que antiguamente perteneció a Temeria, se ha convertido en un desierto arrasado por la guerra. Nivel recomendado 5. Tenemos 4. Nivel 4. Guarda, estamos complicados. Tenemos Novingrado. Esta metrópolis formaba parte de Redania, pero ahora es una ciudad libre. Novingrado es la ciudad más grande del mundo y sin duda también la más rica. Sede del culto del fuego eterno. La ciudad la gobierna el jerarca de la iglesia, aunque los jefes de Lampa también tienen mucho que decir. Nivel recomendado 10. Ni en pedo, vamos acá. Caer Morgan significa el torreón del mar y de antaño, y en su interior habló de una escuela de brujos. Hace años lo destruyeron y asesinaron a los habitantes durante un pogromo generalizado. En la actualidad, Caer Morgan solo sirve de refugio temporal para el puñado de brujos que pasan allí el invierno antes de reemprender la senda. Nivel recomendado 19. El archipiélago de las Skullin es hogar de fieros marineros y guerreros a quienes los continentales consideran piratas. Y con razón, ya que las islas son terreno baldío y sus habitantes se ganan la vida saqueando los mares. Los terrenos de estas 5 grandes islas solo reparten 5 clanes, cuyos jefes se llaman Jars. Nivel recomendado 16. Está ahí, pero lejísimo. Lejísimo. Mal. Bueno, gracias. Misión cumplida. Nuevo indicador. Árbol del ahorcado. Nuevo indicador. Castillo real de Buisima. Nueva misión. La conexión Nilfgaardiana. Cierto que creo que había quedado acá. Bestiario. No tenemos nada nuevo. Pero sí. Personajes. Tenemos. Emir van Embrace. Pocos hombres en la historia del continente producían tanto respeto y terror como el de Emir van Embrace. They went a Dan in Kar a Ev Morgud. La llama blanca que baila sobre los túmulos de sus enemigos. Oh, ¿pa' qué nombre, eh? Emperador de Nilfgaard. Señor de Metina, de Eddin y de Gemera. Soberano de Nazair y Bicobaro. Que gobernaba la mitad del mundo civilizado y aspiraba a conquistar la otra mitad. Era uno de esos personajes cuyas gestas y hazañas conformaban el destino de reinos enteros y de sus pueblos. ¿Qué podría entonces querer de un simple brujo? El emperador expuso claramente lo que quería. Su hija, la protegida de Geralt, corría un gran peligro, ya que la cacería salvaje la perseguía. El brujo, un rastreador soberbio, unido a la hija de Emir por los férreos lazos del destino, tenía muchas más posibilidades que nadie en el mundo de dar con ella. Hendrik. Teniendo en cuenta el funcionamiento de los cuerpos de espía, no hay duda de que Hendrik no era el verdadero nombre de ese hombre. Sin embargo, el brujo no conoció otro apelativo para el principal contacto en Belen de su Alteza Imperial. Después de investigar un rato, Geralt descubrió que había un Hendrik que vivía en la aldea de Villabreto. A ver si me muero. Tenemos a Norban Boris. Moran Boris era el comandante de la división Alba, un oficial del más elevado rango y aristócrata de pura cepa. Alguien que podría llamarse el inficardiano con orgullo. Algo reservado únicamente a los habitantes nacidos en la capital del imperio y a sus alrededores más próximos. En su primer encuentro, Geralt no sabía lo importante que era la persona a la que se le había asignado la misión de hacer algunas preguntas rutinarias. Pero conociendo al brujo, estar al tanto del rango y el estado de Mumbra no había cambiado mucho a las cosas. Trish Marigold. Siempre he considerado un motivo especial de orgullo el poder contar con Trish y Marigold de Maribor, entre mis amigos más íntimos y queridos. Esta hechicera de talento excepcional fue una estrella rutilante de su profesión. La antigua consejera del rey Foltes y famosa heroína de la batalla de Sturden, conocida como la decimocuarta de la colina. Y no se parecían nada a sus hermanas de magia, casi siempre altaneras. Su ingeniosa mente, su sonrisa cálida y su considerable encanto personal siempre le habían ganado hasta el más duro de los corazones. Aunque personalmente mi relación con Trish siempre fue de la naturaleza fraternal, en un momento dado, Gerard de Rivia encontró irresistibles sus atractivos. Desde entonces, los dos estuvieron unidos por sentimientos mucho más profundos que una gota superficial de amor pasajero. Jennifer le dijo a Gerard que Trish se ha ido a vivir hacía poco a la ciudad libre de Mumbra. Estas fueron las actualizaciones que tenemos, tenemos libros por doquier, libros de misiones, cartas de Jennifer, cartas de Jennifer, tenemos bastantes libros nuevos, que tal, hola, hola, libros, 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 muchos libros. Estaría bueno que los pueda vender después, pero bueno. Sigamos. Ah, bueno, me estacé el poronga, puto. Te cago trompado porque tengo cosas que hacer. Estoy viendo que hay plantitas y hay una misión, además de la plantita. Acá hay para una misión. Hay cortesanos. ¿Qué hace la señora caminando por el medio de la planta del jardín? Doña, ¿para qué mierda tiene el coso? Eso lo dejo para nosotros, aristocrata. Ah, esta gente. Aristocrata al pedo es. Al pedo, la verdad. Esa es la boca, que no hable con vos. Bastante, deja que mucho que desear el jardín de Wissima, ¿no? Muy normal. Vamos a hablar con el noble Nificardiano, que al parecer tiene una misión. No, porque siento que me vas a ganar. Siento que sos muy bueno jugando, así que no. No, no me decís nada, ¿no, puto? Voy a saquear todo, ¿no? No diga nada, no chistee, ¿eh? Ojo con lo que vas a decir. Oh, ¿dónde estoy? ¿Dónde me metí? No puedo entrar acá. Pero si voy a saquear todo. Vamos a subir arriba. Vamos a investigar un poco. ¡Mulén! Vanga de gatos. Ah, capos. Lo que sí lo voy a... Lo voy a chorear todo lo que encuentre, ¿eh? Está medio lejos, ¿eh? No sabés qué creerse, pero está bastante lejos de lo que creerse. Bueno, salto de allá arriba, ¿eh? No me voy a tomar el palo todavía porque quiero chumear por acá. Laburen, laburen. No hay nada para sacar. ¡Uuuh, asesino! ¡Uh, mirá! El trono de hierro. Vamos a saquear todo, 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 todo. ¡Cállate la voz! ¡No importa! Aunque sí, creo que voy a ir a saquear. La casita del emperador. Está cerrado. Está cerrado, no me deja entrar. Bueno, me voy a tomar el palo. Antes de tomarme el palo... No, me voy a tomar el palo. Puerta derecha. ¡Oh, ¿dónde estoy yendo? ¡Buena! Llevado. No puedo tomar el palo si no saqueo todo, ¿no? Acá sería salvaje. Ya la leí. Está cerrado. No me deja entrar. Odio las escaleras en espiral. Forma de caracol. En los juegos, porque... No te deja ver, no te deja ver nada. Victoria o muerte. Bueno, ¿quién se va a llevar a la boluda? Bueno, nos vamos a tomar el palo. Esperante. Sí, cállate. Vamos a recurrir, obviamente, a equiparnos con todo lo que corresponde. Acá es muy bien. ¿Cuál era que era mejor? ¿Este o el otro? Estamos iguales, ¿no? Yo sí quiero este. Ahí está. Ahora sí, soy un hombre nuevo. Y bueno, ahora sí, nos vamos a retirar. Y vamos a dejar acá, para ver qué nos depara el destino más adelante. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el destino más adelante. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el destino más adelante. Gracias.